Hoy os invito a hacer un viaje exótico conmigo a un lugar muy especial, precisamente a espacios con diseño colonial. Os va a encantar. Vamos a convertirnos en exploradores del diseño de lujo y precisamente del diseño de interiorismo, inspiración colonial y vamos a analizar la versión moderna. Os voy la bienvenida a todos y no puedo esperar a meternos en este fabuloso viaje. Ya agárrense los cinturones porque despegamos ya a un viaje muy exótico y espectacular para crear memorias, recuerdos buenos. Hola, buenas tardes a todos. Hoy nos vamos a convertir en exploradores y vamos a descubrir el diseño colonial. Y primero de todo, os quiero decir en qué consiste el diseño colonial y qué es lo que no es. El diseño colonial, en contra de lo que os he dicho en muchos vídeos, aquí por ejemplo, os dejo un vídeo donde os he hablado de los colores monocromáticos, el diseño colonial está lleno de contrastes exóticos, como por ejemplo, el mobiliario, sacamos el mobiliario del jardín, sofás muy grandes de madera maciza y este mobiliario metemos dentro de la casa. Lo primero que nos puede parecer muy extraño, pero de esta forma creamos un ambiente muy cálido. ¿De qué color estamos hablando? Pues del color marrón oscuro con madera exótica y con madera muy espectacular, como por ejemplo, también el bambú, el hirroco o maderas, por ejemplo, del Brasil espectaculares. ¿Con qué lo combinamos? Pues con el suelo, también madera natural oscuro, con sofás muy grandes, pero con tapicería muy clara. ¿En qué materiales? Algodones sobre todo. Y como lo decoramos, pues con estampados étnicos. Y la primera casa ya os indica que estamos en un espacio puramente colonial. ¿Con qué? Con vigas de madera. Y también vemos, por ejemplo, en el diseño colonial, alfombras de pieles de animales muchísimo lino. Todo lo contrario que os he dicho durante tantos vídeos. O sea, que ahora estamos viviendo un momento donde el lujo silencioso se ha apoderado en el mundo del interiorismo de lujo. Aquí os dejo otro vídeo de las tendencias actuales, pero volviendo al diseño. Inspiración colonial es todo lo contrario. Vemos estos maceteros tan grandes con plantas, con palmeras, con sofás sobredimensionados, mucho blanco y mucho tono oscuro. También mucha madera exótica, sobre todo lo que traen los países coloniales. Es decir, Latinoamérica, Brasil, por ejemplo, toda una parte del Caribe. Todo lo que ha sido conquistado por países europeos. Toda esta inspiración, todas estas influencias las traemos aquí. Y vamos a decorar nuestras casas con este estilo, con grandes estampados, con grandes plantas, con mucho marrón, con mucha terracota, mucha madera en el suelo. Esto realmente es la esencia de estos espacios. Y en la segunda casa vemos que el diseño inspiración colonial también se puede modernizar. ¿Qué vemos? Pues exactamente la misma gama de colores. Mucho marrón, mucho marrón chocolate, café con leche, color crema, blanco, blanco roto, materiales naturales imprescindibles. Y vemos muchísimos espacios abiertos. Camas grandes. A primera vista es una decoración que nos puede parecer, por ejemplo, muy serio, pero a la vez es acogedor y es muy impactante visualmente. Pero una vez habernos centrado y realmente haber disfrutado un poco de este diseño, vais a darnos cuenta que no es un diseño que nos abruma de tal manera que casi no nos deja respirar, como por ejemplo, el diseño clásico, antiguo, parroco. No tiene nada que ver. Este estilo, el diseño, inspiración colonial, es muy acogedor, a la vez serio. Sí, a raíz de los contrastes con el mobiliario muy oscuro, muy grande, pero combinado con tonos muy claros y con estampados florales. Y por último, os quiero presentar un par de espacios de inspiración colonial para que podáis volver a absorber un poco la esencia del diseño colonial, como por ejemplo, los elementos decorativos. ¿En qué consisten? Pues en las máscaras africanas, en las tallas maderas y también los elementos funcionales, como pueden ser los sofás, las mesas de centro, las puertas, las paredes. Muchas tienen la madera muy elaborada y muy tallada. Esto no lo vemos, por ejemplo, en el diseño moderno. Aquí os dejo un vídeo de espacios más bien modernos, donde vemos únicamente líneas rectas y vemos poco mobiliario y pocos contrastes. Por lo contrario, aquí, los espacios diseño colonial. Aquí vemos realmente una explosión de colores y de materiales que nos parecen muy exóticos. ¿Qué os ha parecido este viaje a un lugar exótico, lejano, pero a la vez muy espectacular en ambientes muy cálidos, muy acogedores, con fuertes contrastes, con tonos muy oscuros, tonos muy claros, con mucha decoración africana, sobre todo. Hay una fuerte influencia de África colonial, por ejemplo. Ahí fueron los belgas, los holandeses, los franceses también. Y nos han traído muchos elementos que hoy en día estamos utilizando. Y a lo mejor ya no nos parece tan exótico esta decoración, a pesar de que su inspiración son precisamente estos países conquistados. Os doy las gracias. No os olvidáis de suscribiros al canal. Y de esta forma ponemos a hacer muchísimos más viajes. A todos nos gusta aprender algo y meternos de lleno en los espacios que nos parecen algo lejano. Pero siempre aprendemos algo. Y si quieres estar un poco al día de las últimas novedades, por ejemplo, en las cocinas de lujo, aquí os dejo un vídeo para inspiraros a lo mejor a hacer un cambio en nuestras casas. Gracias por acompañarme. Tenemos que seguir redecorando el mundo y yo tengo que seguir transformando pisos bancarios en hogares de lujo. No os olvidáis que ahora también me he convertido en inversor, comprando pisos del banco a convertirlos en casas muy elegantes. Alguien quiere dar un giro a su vida. No duráis de contactar conmigo. Estoy encantado de apoyaros. Gracias por estar ahí. Y espero y deseo que en el siguiente viaje también estáis ahí conmigo, viajando, descubriendo nuevas tendencias en el mundo del interiorismo de lujo. Hasta el siguiente vídeo.